Creo que lo que no estamos apreciando ahora es el riego de revueltas generales desde los márgenes, con movimientos sociales que se desarrogan y que esencialmente antiélite en su emone. Paul Rogers es una figura autorizada en estudios de paz y seguridad global. Es profesor emérito de estudios de paz en la Universidad de Bradford y se desempeña como consultor de seguridad global con el Oxford Research Group. Con más de 30 años de experiencia, el profesor Rogers se ha centrado en la seguridad internacional, el control de armas y la violencia política. Da conferencias en universidades de todo el mundo y ha escrito al menos 26 libros, incluyendo Seguridad Global y la guerra contra el terrorismo y Por qué estamos perdiendo la guerra contra el terrorismo. Es un comentarista habitual sobre temas de seguridad global en los medios de comunicación y se desempeña como editor de seguridad internacional de Open Democracy. En resumen, la carrera de Paul Rogers abarca la academia, la consultoría y los comentarios en los medios, donde hace contribuciones significativas al discurso sobre la paz y la seguridad, como verás en la siguiente entrevista. Aunque la mayor parte de esta entrevista está dedicada al conflicto entre Israel y Palestina, también discutimos el próximo colapso climático y la guerra en Ucrania. Si te quedas, verás como todo esto está conectado. Y ahora, antes de pasar a la entrevista con el profesor Rogers, una rápida llamada a la acción. Algunas de las mejores entrevistas en este canal están siendo restringidas, lo que significa que YouTube no te las está presentando a ti, el espectador. Algunos ejemplos son la entrevista de Noam Chomsky sobre Israel, o la entrevista con el historiador suizo, Dr. Daniele Ganser. Así que, si estás interesado en contenido que, aparentemente no se supone que debas ver, contenido que va en contra de la narrativa dominante, echa un vistazo a algunas de las entrevistas anteriores que hemos grabado para tu placer. Y por supuesto, realmente ayuda a difundir la noticia si te gusta y te suscribes a este canal. Profesor Rogers, muchas gracias por unirse a nosotros a esta hora tardía. Es realmente apreciado. Veo a un hombre muy ocupado, muy solicitado. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy bien, muy contento de conocerte, aunque hay una distancia de 4 o 5 mil millas entre nosotros. Pero esa es una de las maravillas de la ciencia moderna. Bien, ahora, tuve algún conflicto interno, por así decirlo. Tu área de especialización es tan amplia que realmente tuve que decidir de qué hablar contigo. Actualmente tenemos dos conflictos importantes en el mundo, uno en Gaza y otro en Ucrania, con un posible tercero en ciernes con China. Así que pensé que podríamos dar un paso atrás y mirar todo desde un nivel más alto, permitiéndonos hacer zoom in y out. Hay un par de cosas sucediendo en este momento. En Xiu's discusiones sobre el TOFU en Gaza, ¿verdad? Entrevisté al embajador de suminist, Charles Friedman, y me dijo que un alto el fuego en Gaza es como ofrecerle a alguien que espera en la fila para la cámara de gas un vaso de agua. Así que no es partidario de un alto el fuego. Luego tenemos a Rusia involucrándose, ¿verdad? Rusia ha invitado a los hutíes de Yemen a Moscú. También tuvieron representantes de Hamas en Moscú. Al mismo tiempo, Benny Gantz de Israel está en Washington sin la aprobación de Netanyahu. Así que, a diestra y siniestra, vemos cosas sucediendo que están fuera del espectro planeado por los visionarios de esta situación. ¿Cuál es tu opinión sobre testos de desarrollos? ¿Cuál es tu opinión sobre todas esas cosas? Bueno, es una cuestión de dónde empezar. Bueno, es una cuestión de por dónde empezar. Mi opinión personal sobre la naturaleza de un alto el fuego es que, dado el número de vidas perdidas y el enorme daño que se está haciendo en Gaza, gran parte de ella es ahora completamente inhabitable. Un alto el fuego, al menos temporalmente, detendrá eso. Sin embargo, un alto el fuego significa muy poco a menos que se desarrolle en algo mucho más sustancial. El verdadero problema es el acuerdo de Senfalanca y Alman, en las dos partes, Israel y los palestinos, particularmente Hamas. Si pueden llegar a un acuerdo en algún sentido, va a ser muy difícil. Creo que uno tiene que entender que los israelíes sufrieron algo cercano a un trauma el 7 de octubre. Si miras la amplia historia de la percepción de seguridad de Israel, Israel es un país que tiene que ser inexpugnable en su inseguridad. Tiene que sentirse lo más seguro posible, pero fundamentalmente es inseguro debido a la naturaleza del establecimiento del Estado donde se estableció y los conflictos de larga data, particularmente con los árabes palestinos. Entonces, es muy difícil ver cuál es el camino a seguir, pero el problema es que ha hecho que Israel esté muy preocupado por su propia seguridad. Si observas el pasado, relativamente reciente, después del impacto de la guerra de Yom Kippur, Israel adoptó una postura más dura. Este cambio fue influenciado por la migración a Israel a principios de la década de 1990 de muchas personas inseguras de Ucrania, Bielorrusia y Rusia Occidental. Además, fue afectado por la segunda intifada de 2000-2005, que implicó una considerable pérdida de vidas israelíes debido a los atentados suicidas. Desde 2005, con lo que parecía ser un control total de la situación en Gaza, los israelíes comenzaron a sentirse más seguros. El puro impacto del 7 de octubre debe ser reconocido en todo momento. Esto ha hecho que los israelíes sean muy cautelosos con cualquier tipo de discusiones. Aunque el gobierno actual liderado por Benjamin Netanyahu es de extrema derecha, y él está decidido a asegurar su propia supervivencia como un político muy astuto y capaz, la realidad es que va a ser difícil lograr un acuerdo de paz duradero. En el lado palestino, uno debe entender de dónde vienen los palestinos en su conjunto, específicamente Gaza. Si retrocedes a la Nakba original en 1924, llevó a una percepción entre los palestinos de que siempre fueron los balís varios. No del todo cierto. En muchos casos, han podido luchar por su causa, ya sea directamente o con el apoyo de grupos como Hezbollah. Esencialmente, siempre ha habido un sentimiento entre ellos de que se les está privando de lo que les corresponde por derecho. Muchos de ellos todavía están dispuestos a ver una solución de dos estados, o posiblemente, incluso una solución de un estado con igualdad de derechos. La situación en Gaza es particularmente significativa en este sentido. Si miras lo que sucedió con Gaza durante las elecciones de 2006, Hamas ganó por poco. En el difícil periodo inmediatamente posterior, la Autoridad Nacional Palestina tomó el control de Cisjordania, mientras que Hamas tomó el control de Gaza. Tan pronto como Hamas tomó el control de Gaza, dado sus vínculos radicales con la hermandad musulmana en Egipto, el gobierno israelí de ese momento creyó que esto debía ser contenido permanentemente. Esto llevó a lo que algunas personas denominan una situación de prisión abierta para aproximadamente 2.3 millones de personas. Lo que la mayoría de los comentaristas y analistas a menudo olvidan es que desde el desarrollo de esta situación en 2007-2008, ha habido cuatro guerras que involucraron a las fuerzas de defensa de Israel antes de la actual. En 2008, 2012, 2014 y 2021. En esas guerras, los israelíes perdieron probablemente entre 200 y 300 personas, principalmente personal de las fuerzas de defensa de Israel. Los palestinos perdieron alrededor de 5,000 personas, particularmente en la guerra de 2014. Como tal, una facción muy radical dentro de Gaza, especialmente dentro de Hamas, se estaba desarrollando y estaba preparada para ir al extremo en sus reacciones. Siempre se debe tener en cuenta esta dimensión escatológica. Cuando las personas están dispuestas a morir o casi con certeza morir por su causa, se convierte en un problema mucho más difícil de manejar. Muchos jóvenes palestinos ven esto como una lucha que va más allá de la tumba. No es muy diferente de algunas de las otras guerras que hemos tenido. No necesariamente, por supuesto, solo involucra al islam. Hay que recordar que no todos los palestinos son musulmanes. Hay una pequeña pero distintiva minoría cristiana y otros también. El punto que estoy haciendo es que antes de esta guerra, que comenzó el 7 de octubre, las circunstancias ya estaban produciendo partes más determinadas en ambos lados. En el lado israelí, la suposición era que estaban seguros. Rápidamente resultó que no lo estaban. La reacción fue extremadamente fuerte y lo ha sido desde entonces. Como nota al margen, en ese primer día, el 7 de octubre, las fuerzas de defensa de Israel, incluidas las fuerzas fronterizas y el personal de inteligencia, perdieron alrededor de 350 personas. Es una pérdida masiva en un solo día, y la gente tiende a olvidarlo. Las pérdidas en el lado palestino desde entonces han sido extraordinariamente altas, incluyendo aquellos que aún están enterrados bajo los escombros. Actualmente estamos hablando de 35,000 personas muertas y más de 70,000 gravemente heridas, muchas de las cuales están mutiladas de por vida. Por cierto, también se tiende a olvidar que aunque las muertes israelíes en acción desde ese primer día han sido relativamente pocas, el número de heridos ha sido muy alto. Varios miles de personas tienen lesiones que les cambian la vida, lo cual está tensionando a las fuerzas israelíes. Un último punto en esta etapa. Sé que es temprano, pero creo que uno tiene que ver esto desde la perspectiva de Netanyahu y la de su gabinete de guerra, posiblemente incluyendo a Benny Gantz. Se ha asumido que solo había una respuesta a esto y que tenía que ser la derrota completa de Hamas, más o menos su destrucción, y que nada más serviría. El problema es que esto no es posible. No se puede matar ese tipo de idea matando a la gente, porque siempre vendrán más. Una de mis preocupaciones es que Israel probablemente esté entrando muy peligroso debido a su propia inseguridad. Lo que le quedará a Israel, incluso si hay algún tipo de acuerdo en Gaza, son muchas decenas de miles de jóvenes palestinos enojados. Nuevas generaciones surgirán, muchas de las cuales se convertirán en paramilitares. Eso, en cierto sentido, podría ser lo que Hamas originalmente pretendía. Uno tiende a pensar que Hamas pensó esto de manera muy inteligente y cuidadosa, viéndolo como el comienzo de un conflicto prolongado. Crane, que esto resultará en una posición mucho más fuerte para los palestinos. Lo dejaré en ese punto por ahora. Sé que he hablado bastante, pero es una situación compleja, aún más complicada por las actitudes dentro de los Estados Unidos, Europa Occidental, el sur global y ciertamente Irán, que ni siquiera hemos mencionado todavía. Regresé de Hamas hace unos dos meses, donde entrevisté a un sobreviviente de la masacre de Tornaditura de S-48. Es mi segunda entrevista. La primera fue en Alemania. Casi sin excepción, las personas en Hamas dijeron lo mismo. Es absolutamente una tragedia lo que está sucediendo ahora en Gaza y están devastados. Sin embargo, piensan que es bueno que suceda, por contradictorio que esto pueda parecer, porque esperan un resultado que no sea a favor de Israel o de Occidente. Si miras la opinión mundial fuera de la burbuja mediática occidental, parecen tener razón. Creo que probablemente tengan razón. Aunque estoy semi-retirado, todavía hago una buena cantidad de enseñanza. Tenemos una cohorte multinacional muy amplia en nuestros cursos de maestría, particularmente en materias como relaciones internacionales, estudios de paz y conflicto y desarrollo. Estos estudiantes vienen de todo el mundo y uno se da cuenta de lo que piensa el sur global. Creo que esto es algo de lo que los israelíes no son realmente conscientes. Más específicamente en las zonas inmediatas como el Medio Oriente, esta situación ha demostrado que los israelíes no son invencibles. Había una percepción de que los israelíes eran tan posibilitariamente que los israelíes eran tan poderosos militares que nadie los podían y, esencialmente, esa creencia persistió hasta el 7 de octubre. Ahora, ha desaparecido, aunque estoy seguro de que Israel no la reconoce realmente. Creo que esto tiene un impacto a largo plazo. Me temo que tendería a estar de acuerdo con esas opiniones que escuchaste expresar. Aunque los israelíes pueden más o menos destruir Gaza y bien pueden acercarse bastante a eso, no destruye la idea. Han demostrado que no son invencibles y son vulnerables como cualquier otro estado. Sin embargo, creo que es muy difícil esperar que el gobierno israelí actual y la mayoría de los israelíes acepten esto. Dado lo que han sufrido, y el impacto de ello, hay que tener en cuenta eso en su comportamiento, tanto ahora como en el futuro. Porque mencionaste lo que sufrieron el 7 de octubre, ¿verdad? Pero de nuevo, no quiero jugar al juego de los números. Si comparas eso con todo lo que sucedió antes y ya mencionaste que tuvimos otras cuatro guerras en Gaza, ni siquiera estoy mencionando Líbano, Sabra y Shatila. El sufrimiento es inmenso. El juego de los números nunca es un buen enfoque aquí. La idea está arraigada en la causa de la ocupación y la opresión, que es bastante brutal para cualquiera que haya estado allí. Esto es lo que Gideon Levy me dijo. Ven aquí. Ven aquí solo como una recomendación para los jóvenes. Paso tres días y ve por ti mismo. Tu visión del mundo podría cambiar. Sí, creo que eso es absolutamente cierto. Mi propia experiencia incluye estar en Gaza y Cisjordania. He supervisado a estudiantes hasta el nivel de doctorado. De hecho, uno de los actores clave en las negociaciones de paz, Saeb Erekat, fue uno de mis primeros estudiantes de doctorado en Bradford. Conozco muy bien Cisjordania y he pasado bastante tiempo allí. Soy muy consciente de que este es un conflicto profundamente asimétrico y lo ha sido desde el principio. Sin embargo, uno todavía tiene que entender de dónde vienen los israelíes ahora. son un pueblo que se creía invulnerable, incluso inexpugnable, pero en realidad eran inseguros. Es un shock aún mayor para personas así que si siempre hubieran sabido que eran vulnerables, creo que han llegado a aceptar eso. Por eso, va a ser extremadamente difícil romper con esa mentalidad. Aunque no he estado en Israel recientemente por lo que escucho de personas que conocen bien la situación, los medios israelíes están minimizando lo que está sucediendo en Gaza en términos de bajas. La mayoría de los israelíes, aunque no todos, no son plenamente conscientes de lo mal que se está poniendo. Hay una mentalidad masiva que no se puede alterar fácilmente. Esta es una de las razones por las que se necesitará una presión muy alta de agencias externas para lograr algún cambio. La mayor parte de ese cambio si ocurre, tendrá que venir de los Estados Unidos. Perfecta transición a Joe Biden. Entiendo que hubo algunas elecciones en Michigan recientemente. Fue ayer o anteayer. Esperaban alrededor de 10.000 votantes indecisos o no comprometidos, pero tuvieron alrededor de 120.000. Eso no es una buena señal para Biden. Dicho esto, sé que has escrito extensamente sobre el lobby judío y el lobby de Israel. Así que, está entre la espada y la pared, si puede usar ese cliché, ¿verdad? De nuevo, creo que uno tiene que desentrañarlo. He discutido esto con personas que conocen el campo mejor que yo, pero creo que es un error considerarlo el lobby judío. En general, los judíos en los Estados Unidos tienden a ser más liberales, tienden a votar por los demócratas en las elecciones. Lo que no tenemos en cuenta es la enorme importancia de los cristianos evangélicos en los Estados Unidos, particularmente los cristianos sionistas. Y la idea del sionismo cristiano en su forma más reciente durante los últimos 200 años se originó con un inglés que estudiaba en el Trinity College de Dublin en la década de 1820, John Nelson Darby. Él desarrolló esta interpretación del libro del Apocalipsis hasta el punto en que Dios había dado a los judíos una dispensación para preparar el camino para los últimos días. Esta creencia es muy fuertemente sentida en muchos sectores evangélicos. Estamos tratando con probablemente entre 20 y 30 millones de personas dentro de la comunidad evangélica mucho más grande en los Estados Unidos que sostienen esta visión. Como grupo más amplio, los evangélicos son más propensos a votar y son más propensos a votar por los republicanos. En cierto sentido, Biden tendrá que ganarse a algunos de ellos dado el rumbo que están tomando las cosas de otra manera. Él está, estoy de acuerdo, entre la espada y la pared. En cuanto a los israelíes, probablemente esperan mucho que Trump gane, aunque la imprevisibilidad que seguirá es a su manera posiblemente un espectáculo digno de ver. Desde su perspectiva, Trump probablemente sería mejor que Biden. Sin embargo, algunos analistas israelíes agudos sabrían que la imprevisibilidad tiene sus propios peligros. En cualquier caso, hablamos de noviembre. Es difícil ver hasta dónde llegaremos para entonces. Muchas personas en el ejército israelí creen que esta guerra aún continuará, lo cual creo que es de un tipo diferente, pero ciertamente continuará. ¿Crees que Estados Unidos todavía tiene control sobre Israel? Porque hay cada más voces que dicen que Israel hará lo como esencial. Creo que los Estados Unidos, debido a la enorme cantidad de armamento que Israel está utilizando, aún podrían cortar el suministro. Reagan hizo esto en 1982 con muy poco aviso. La ayuda que va a Israel es significativa. Mira el destacamento permanente de personal del ejército americano que básicamente está organizando el radar de banda X. Esto ha estado ocurriendo durante unos 12 o 13 años. La cantidad de inteligencia que se comparte es sustancial. Además, Raf Akrotiri, la gran base británica en Chipre, está siendo utilizada tanto por los británicos como por los estonidenses para apoyar a los israelíes. Y eso ni siquiera tiene en cuenta el constante flujo de armas hacia Israel. Hay que recordar eso. Aunque no tenemos el registro completo, en el momento de la guerra de Yom Kippur fue Estados Unidos, sujeto al repentino embargo de petróleo por parte de los miembros árabes de la OPEP, lo que esencialmente llevó esa guerra a un fin relativamente temprano. Hay otros factores, incluido el papel de la Unión Soviética, que es importante. Creo que Estados Unidos tiene mucho poder, pero si lo usará, es una cuestión muy diferente. Hay algunas voces ahora, y he hablado con un buen número de ellas, que realmente califican lo que está sucediendo en Gaza como genocidio. No quiero entrar en la semántica de ello, pero el fallo de la ICG sugiere algo similar. Entrevisté al profesor Omar Bartov, uno de los principales expertos en genocidio y holocausto. Dijo que el preludio del genocidio es muy a menudo la limpieza étnica. Si no puedes deshacerte de la gente, entonces pasas la ICG a matarlos. Lo que estoy viendo ahora en Gaza es un intento de empujar a los palestinos hacia Egipto. Egipto está fortificando una zona de amortiguamiento allí. Estoy escuchando mensajes contradictorios. Por un lado, se dice que Egipto intenta evitar que los palestinos entren, porque cambiaría la demografía y, por lo tanto, la base de poder del general Sisi. Otros dicen que Egipto se beneficia financieramente al pedir dinero a los palestinos para cruzar la frontera. Además, reciben dinero de los estadounidenses e israelíes por los palestinos que permiten en esta tierra de nadie que están construyendo en el desierto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Creo que es muy difícil determinar exactamente lo que va a suceder aquí. Sospecho que el gobierno egipcio bajo Sisi preferiría no tener palestinos entrando simplemente porque ha usado una fuerza tan pesada contra los hermanos musulmanes y las cosas están relativamente tranquilas en ese frente. Tener cualquier número sustancial de personas que están muy determinadas dado lo que han sufrido podría ser desestabilizador para Egipto. Braseming, creo que es egipcio y no estar en esa posición. Es difícil decirlo en este momento. Hay una indicación muy clara de que muchas personas dentro y alrededor del gobierno israelí querrían algún tipo de desalojo en Gaza. En la visión extrema, querrían deshacerse de todos los palestinos y enviarlos a otro lugar, luego reasentar la zona. Sin embargo, no creo que esto pueda o vaya a suceder debido a la reacción internacional. Incluso si sucediera, todavía dentro de esta hay casi 3 millones de palestinos en los territorios ocupados. De alguna manera nos presentamos de eso. y también estamos perdiendo de vista lo que está sucediendo en el Líbano. En cierto sentido, hay tres historias diferentes ocurriendo en este momento. Una de las preocupaciones reales es que en Cisjordania las cosas están volviendo más difíciles para los palestinos casi a diario. Esta situación podría escalar en cualquier momento llevando aún más enojo por lo que Israel está haciendo. El problema es que Israel está perdiendo cada vez más su legitimidad en el mundial, aunque esto no sea evidente en países como Gran Bretaña y sospecho también en Estados Unidos. Aunque, por supuesto, tenemos un verdadero problema político desarrollándose en Gran Bretaña que incluso podría afectar las próximas elecciones. Hasta ahora se espera que el Partido Laborista gane holgadamente, pero hay muchos problemas subyacentes en Gran Bretaña en este momento. Sin embargo, ese es un tema diferente. Creo que es una indicación de que Israel no tiene la legitimidad que tenía antes, lo cual es muy perjudicial a largo plazo. Me he desviado un poco hacia diferentes áreas, pero está reuniendo una serie de cosas diferentes. La realidad es que tienes personas muy radicales en el lado israelí y personas muy radicales y decididas en el lado de Hamas también. Ninguno cederá. Porque acabas de mencionar a Gran Bretaña, quería mencionar algo que vi antes de la entrevista. Vi un clip en el que, aparentemente, George Galloway fue elegido de nuevo. Rishi Sunak se sintió obligado a abordarlo en un discurso frente al 10 de Downing Street. Sí. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? La historia es que George Galloway es un político populista. Generalmente se le ve como alguien de izquierda, pero a menudo se alinea con otros grupos. Es muy hábil y un muy buen orador. Básicamente lucha por sus propias causas y ha tenido tres mandatos diferentes en el Parlamento. Sostiene genuinamente una fuerte posición pro-Palestina, pero en mi opinión es un político bastante tosco y no representativo de los problemas subyacentes. Actualmente, el gobierno de Sunak en Gran Bretaña enfrenta considerables dificultades. En cierto sentido, el gobierno está buscando nuevas formas de ganar popularidad o al menos consolidar su membresía principal. Las encuestas de opinión actuales si se mantienen indican una caída masiva para los conservadores, históricamente hablando. No al nivel de Canadá, pero cerca. Esencialmente, Sunak y los otros líderes del Partido Conservador se están enfocando en su membresía principal. Los miembros del Partido Conservador son bastante extrema derecha y están particularmente preocupados por la inmigración, especialmente del Medio Oriente. En otras palabras, hay un elemento antimusulmán e islamofóbico presente. Creo que el actual gobierno conservador está explotando y exagerando este sentimiento. El Partido Laborista bajo Keir Starmer ha sido muy solidario con Israel, pero esto no refleja los sentimientos de los miembros ordinarios del partido. Es similar a lo que enfrenta Joe Biden. Hay una gran cantidad de enojo dentro del Partido Laborista, incluso entre muchos no musulmanes. y el periodo postelectoral puede ser bastante difícil para él porque el país tiene profundos problemas económicos. el punto es que si miras lo que algunos medios globales están informando como Al Jazeera, estás viendo grandes manifestaciones en contra de lo que Israel está haciendo en todo el mundo. En muchos países, esto no se está informando. Ahora hemos tenido, creo, cuatro grandes manifestaciones en Londres, tal vez cinco, todas con al menos un cuarto de millón de personas saliendo a las calles. Tendrías que remontarte a la amarga oposición a la guerra de Irak en 2003 para ver ese tipo de participación, pero apenas se está informando en los medios de comunicación principales. Solo los medios alternativos lo están informando. Hay una narrativa fuerte desde la derecha de que estas son marchas de odio y que la gente está llena de odio. No he estado en ninguna de las principales manifestaciones en Londres, ya que vivo a 200 millas de distancia. Sin embargo, he asistido a una o dos manifestaciones locales y te llevas la impresión opuesta. La gente se está uniendo y tratando de hacer una diferencia y no está llena de odio, pero la impresión que se está dando es diferente. Esto significa que aunque aún no ha aparecido en las encuestas de opinión, Starmer puede tener un problema mayor de lo que espera cuando se trate de las elecciones. Uno podría pensar que dado el contexto histórico, los políticos británicos serían más sensibles a la difícil situación de los palestinos. Pero como dijiste, no hay odio. Todos los viernes en Amman, después de la oración del viernes, hay manifestaciones masivas por el centro de la ciudad. Yo estaba allí como un turista típico con mi iPhone filmando. No había odio en absoluto. Había niños, mujeres y personas de todos los ámbitos de la vida. No eran los fundamentalistas que uno podría esperar. Esto me lleva de vuelta a lo que acabas de decir sobre los medios de comunicación principales. Definitivamente hay una guerra de información en marcha en América, en Europa y en todas partes. Sí, lo es. Y quiero decir, es difícil transmitir esto a muchas personas. Tenemos Al Jazeera en inglés que está fácilmente disponible y conozco a mucha gente que la ve. He hecho algunas entrevistas con ellos. Esencialmente lo están mostrando de manera muy diferente porque muchas de las personas que lo dirigen son ex-BBC World Service. Son altamente profesionales. Al Jazeera ha mantenido oficinas en Gaza todo el tiempo. Tiene al menos 10 testesistas operando a día diario. Y estás transmitiendo información a las poblaciones musulmanas en Gran Bretaña y también a los no musulmanes. Alrededor del mundo está recibiendo una atención significativa. Si vas a Al Jazeera en árabe en todo el Medio Oriente, probablemente sea el medio dominante entre los formadores de opinión. Sin embargo, esto no es apreciado por muchos políticos en Occidente. En cierto sentido, esta guerra tiene implicaciones a largo plazo mucho más grandes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Me temo. han visto más de 200 expeperiodistas asesinados. Algunos de ellos fueron disparados mientras trabajaban. mientras trabajaban. Sí. Definitivamente, hay una estrategia consciente para evitar que la información se difunda. Sin embargo, este es el primer genocidio que básicamente se transmite en vivo al mundo. Como analista de comportamiento, puedo decir que las imágenes de bebés y niños muertos entran en el subconsciente de las personas. Esto causa disonancia cognitiva, lo que lleva a todo tipo de acrobacias mentales para los políticos en el mundo occidental mientras intentan explicar esto. Sí, y no es explicable a menos que entiendas el tipo de impacto que está ocurriendo. En cierta medida, necesitas darte cuenta de por qué los israelíes están decididos a continuar con ello. Esto significa que tienes que intentar entender por qué se sienten y se comportan de esta manera. Y por eso, este es un conflicto extremadamente difícil. Dijiste por qué se sienten así. Desde el lado palestino, me queda muy claro por qué se sienten de esta manera. Desde el lado israelí, no estoy seguro si conoces a la familia Peled como Miko Peled, el hijo del general. Tiene una hermana, Nurit Peled Elhanan. Es profesora e investigó el racismo en los libros escolares israelíes. La entrevisté hace solo un mes. Ella presentó un caso, y ajá. La forma en que se describe a los palestinos, o ni siquiera están presentes en los libros escolares israelíes, es deshumanizante. Si se les representa, se les muestra como sucios o montando un camello, mientras que Israel se representa como un pueblo suizo ordenado. Este tipo de representación adoctrina a los niños estructuralmente, preparándolos para una guerra con los árabes y un posible futuro holocausto. Ella lo llamó la pornografía del mal. A los niños israelíes se les alimenta con esta pornografía del mal para prepararlos para un futuro holocausto que supuestamente se espera que venga de los árabes. Sí, creo que es esta falta de comprensión. En Israel tienes una situación donde es esencialmente un ejército ciudadano. Hay indicios, aunque no necesariamente de fuentes confiables de que las fuerzas de defensa de Israel están encontrando cada vez más difícil mantener el control en Gaza. Parte de la literatura militar apunta en esa dirección, destacando muchos problemas en su manejo de la situación. Un punto interesante es que gran parte del sistema de apoyo para el ejército israelí es privacitizado, lo cual es ineficiente e incompetente. Esto hace que sea aún más difícil para ellos mantener el control de Gaza. Hay una pequeña cosa que mencioné en una columna de Open Democracy recientemente. En la parte norte de Gaza, Hamas ya tiene una especie de administración reorganizada, incluyendo una fuerza policial muy limitada. Esta fuerza policial ha estado tratando de proteger algunos de los convoyes. Mientras ha estado involucrada en acciones contra los israelíes, también ha estado haciendo eso. Las fuerzas de defensa de Israel han estado atacando a la policía porque han estado protegiendo los convoyes. No sé si eso es cierto, pero la administración de Biden parece haber advertido a Israel que intente cesar esto. Esto indica la complejidad de lo que estamos tratando y el hecho de que el mundo en general no aprecia completamente lo que realmente está sucediendo. Cuando escuchas a algunos miembros del ejército israelí hablar sobre el uso de la doctrina Tahir y su determinación de llevar a cabo lo que equivale a un castigo colectivo parece casi ordinario para ellos. Pero la realidad sobre el terreno es muy diferente. Esto sigue un patrón largo. La doctrina se desarrolló hace casi 20 años basada en acciones anteriores que se remontan a la Nakba. Israel tiene una inseguridad fundamental que solo puede superarse abordando completamente su relación con las personas con las que comparte la tierra. Este problema se remonta a desarrollos de las décadas de 1910 y 1920. La idea de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo fue el error fatal. Esencialmente no hay forma de salir de eso y por eso va a tomar muchos años. En nuestro país hemos experimentado el conflicto de Irlanda del Norte que ahora está 25 años en el pasado y probablemente necesite otros 25 años antes de lograr algún tipo de paz realmente estable y duradera pero al menos estamos tal vez a mitad de camino. En Israel y Palestina es tan completamente diferente que es realmente difícil ver cuál sería el camino a seguir pero la alternativa por supuesto es una guerra interminable y eso es simplemente desastroso para los palestinos también para los israelíes. ¿Qué opinas del hecho de que Benny Gantz fue a Washington sin la aprobación de Netanyahu? Bueno parece que Netanyahu está enfrentando problemas cada vez mayores. Existe el problema a largo plazo de los rehenes pero también hay otros factores. Es un artista del escape extremadamente astuto y efectivo por así decirlo. Puede pasar algún tiempo antes de que realmente abandone la escena. Gantz parece ser el reemplazo obvio. Sin embargo Gantz también adoptará una postura firme de que la seguridad debe ser restaurada en los términos de Israel. Creo que eso sería cierto para cualquier soldado de alto rango en este momento. Probablemente sería algo más fácil con Gantz y podría estar más sujeto a presiones del extranjero. Pero con Netanyahu se trata tanto de su propia supervivencia que es difícil ver cómo supervisaría cualquier cambio real de actitud dentro de las fuerzas de defensa israelíes o en Israel en su conjunto. ¿Cuánta influencia tienen, como debería llamarlos, las fuerzas mesiánicas de derecha dentro del gobierno israelí? ¿Smotrich? ¿Bengvir? ¿Bengvir? No lo sé. Es difícil decirlo desde fuera. No lo sé. Es difícil decirlo desde fuera. Obviamente los mesiánicos son las facciones más orientadas a los colonos. Claramente tienen el equilibrio de poder. Si lo usarían es otra cuestión. Si lo usaran y hubiera elecciones, las recientes elecciones de autoridades locales han sido bastante buenas para esas facciones. Pero no hay garantía de que eso se traduzca en una elección general dado lo prolongadas que son. Así que de alguna manera tienen el equilibrio de poder y mucha influencia. Pero también podría haber un sentido de precaución porque podrían sobreextender su influencia, lo cual podría ser peligroso para ellos desde sus propias perspectivas. No son esos colonos en realidad una fuerza paramilitar dentro de Israel, operando fuera del ejército y ganando influencia no solo en Gaza, sino especialmente en Cisjordania. Especialmente en el West Bank. Sí, especialmente en Cisjordania. Si retrocedes a cuando el movimiento de colonos se desarrolló hace muchos años, 20 o 30 años o incluso más, particularmente en Jerusalén Este, una gran proporción de los colonos estaban allí por razones económicas. Tal vez hasta la mitad en algún momento estaban allí simplemente porque la vida era mejor. Tenías buenas casas, acceso fácil a trabajos en Israel y las cosas eran muy fluidas en comparación con las partes abarrotadas de Tel Aviv y otras áreas. Eso cambió lenta pero seguramente, especialmente después de la experiencia de la segunda intifada. El cierre de gran parte de Cisjordania hizo la vida mucho más difícil para los palestinos. Pero al mismo tiempo, eso significaba que para los colonos se volvieron más seguros con todas las carreteras estratégicas y el resto. El resultado final es que los colonos han ganado un poder creciente. son cada vez más políticos y religiosos en muchos casos. Pero al mismo tiempo, es un centro de poder que es fácil subestimar. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Quién puede decirlo? Las fuerzas de defensa de Israel tienen enormes capacidades. Pero uno se pregunta, ¿recuerdas la incursión en Genín en mayo del año pasado? Comenzó con algunos insurgentes de una de las facciones palestinas en Genín que en realidad paralizaron uno de los vehículos de transporte de personal más modernos de Israel que fue diseñado y construido precisamente para la posición en la que estaba comprometido. Hay una vulnerabilidad allí que creo que los israelíes pueden no apreciar completamente. Mientras tanto, los palestinos están experimentando pérdidas mucho mayores, incluyendo muertes, heridas y la destrucción de olivares y otras propiedades. Esto se está reportando muy poco fuera del Medio Oriente, excepto en algunas revistas especializadas. Me refiero a los medios británicos, aunque ahora está recibiendo un poco más de cobertura. Incluso en un país como Gran Bretaña, con un gobierno de derecha, la opinión pública sobre Israel disminuye y significa termedad en los últimos dos o tres meses. Creo que esta tendencia continuará a ser conflicto y entonces llegue su fuerza en poco. Dijiste antes que si algo fuera a cambiar, tendría que venir de afuera, específicamente de los palos neos, ¿verdad? Sí. Pero hay otra posibilidad, aunque remota, y esa es la fractura interna dentro de Israel. En un par de discusiones, señalé que hay una clásica división entre judíos, askenazíes y sefardíes dentro de la sociedad. Justo antes del 7 de octubre, vimos a decenas de miles de askenazíes. No quiero explicar toda la historia, pero hay una división entre, digamos, judíos eutipuos y judíos orientales. Los judíos orientales siempre estuvieron en desventaja, pero están alcanzando a los demás, teniendo más hijos, etc. Hubo toda una historia sobre la reforma judicial, donde 13 de los 15 jueces eran, en realidad, askenazíes. Pero hay otro elemento, y aquí es donde entran los colonos. He escuchado voces que dicen que si el gobierno intentara controlar a esos colonos se arriesgarían a una guerra civil. No sé cuán realista es eso, así que te lo presento como una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que Israel pueda fracturarse desde adentro y así resolver el problema de una manera inesperada? Es posible, pero no creo que lleve a una fractura total. Sí, Israel tiene enormes problemas políticos internos. Solo hay que recordar lo que estaba sucediendo hace ocho o diez meses, el verano pasado. Pero si eso llegaría al punto de ver algún tipo de desintegración del país, lo dudo. Creo que habría una unión ante la posibilidad de que el país se desmorone. Nunca es una buena idea tener un país muy poderoso con armas modernas, incluidas armas nucleares, en un estado posible pre-deport. ¿Y ahora Chet Smattery y ahora Chet Smattery hablando de armas nucleares? Tengo un par de entrevistas de armas nucleares. He tenido un par de entrevistas sobre el tema de las armas nucleares de Israel, comparándolo con Rusia, por ejemplo, donde Rusia está rodeada de enemigos que sí tienen armas nucleares. En el caso de Israel, es completamente diferente. Los enemigos de Israel no tienen armas nucleares. Entonces, escuché que la probabilidad de que Israel use armas nucleares, en comparación con Rusia usándolas, es mayor del lado de Israel. Eso es posiblemente cierto. Es difícil de decir. Quiero decir, tienes estos comentarios extraordinarios de algunas personas de extrema derecha sugiriendo que podrían resolver el problema de Gaza usando algunas armas nucleares tácticas. El hecho de que eso incluso tenga tiempo al aire es preocupante. Otra área a observar es la actitud de Israel hacia Irán. Está bastante claro que Irán ha decidido no desarrollar armas nucleares, pero acercarse mucho a poder hacerlo. Irán no puede ser vencido en el sentido convencional, pero el impacto económico, incluyendo el impacto en el petróleo en el petróleo y los precios de la energía mundial sería masivo y podría llevar a muchas partes del mundo a una recesión. No creo que se pueda descartar eso. No estamos de vuelta en el periodo de 2006-7 cuando incluso Bush Jr. estaba interesado en la posibilidad de un conflicto. Pero nuevamente, estamos en tiempos inciertos. El hecho de que los estadounidenses y ocasionalmente los británicos estén bombardeando objetivos hutíes con muy poco impacto es una complicación adicional. Mencionaste antes cómo Moscú está viendo esto. Creo que Moscú está disfrutando bastante de la situación en la que se encuentra Biden. Moscú ciertamente le gustaría ver a Trump en la Casa Blanca nuevamente y esperaría con ansias esos tiempos. y eso por supuesto también afectaría lo que podría suceder en Ucrania. El área de la que no hemos hablado y que más me interesa en este momento es el colapso climático. Frente a todos estos desafíos humanos este es el principal. El colapso climático no tiene mucha resonancia en los Estados Unidos y tiene algo pero no mucho en Gran Bretaña. Esencialmente estamos entrando en un periodo de gran incertidumbre en el lado ambiental. Esto tendrá un efecto significativo en todo el Medio Oriente y el norte de África que se encuentran entre las regiones más vulnerables del mundo al colapso climático. He visto que has escrito sobre ese tema. Cuando me encontré por primera vez con lo que escribiste me sorprendió porque no veía la conexión entre la geopolítica y el cambio climático. Pero tienes toda la razón. Es un gran desafío que enfrenta la humanidad. Cada vez más voces indican que en realidad se nos está acabando el tiempo. Esto no es algo que sucederá en un par de generaciones. Está sucediendo ahora mismo. generaciones de ahora está sucediendo ahora mismo. Sí, y se está acelerando. Mi formación original fue en ciencias de la vida. Estudié en el Imperial College, hice mi doctorado allí y enseñé ciencias ambientales durante algunos años antes de entrar en la seguridad ambiental y luego en la investigación para la paz. Así que he estado siguiendo esto durante unos 50 años. está claro que los límites del crecimiento finalmente están con nosotros. Lo loco ahora es que ha habido desarrollos tan impresionantes en la capacidad de descarbonización que este es un problema que aún podría resolverse. Dado grandes cambios, podemos hacerlo ahora. Uno de mis hijos es especialista en energía renovable y seguimos esto muy de cerca. Es posible descarbonizar rápidamente dada la voluntad y las tecnologías que tenemos y probablemente se podría evitar el colapso climático. Pero necesitamos hacer un progreso muy grande en los próximos cinco o seis años. Si no estamos bien encaminados para 2030, entonces va a ser un futuro muy difícil para casi todos. Mencionaste la descarbonización. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Bueno, esencialmente, el problema central con la ruptura climática es el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Hay otros factores como el metano, pero el CO2 es el principal. El progreso en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Por ejemplo, en mi propia casa, mi esposa estaba muy interesada hace unos 12 años en instalar un sistema fotovoltaico adecuado en el techo. instalamos un sistema de 3.8 kilovatios. Nos costó 11,500 libras, que eran alrededor de 14,000 dólares en ese momento. También había una tarifa de alimentación proporcionada por el gobierno que era muy generosa. De hecho, se pagó solo en unos 10 u 11 años. Pero el punto es que un sistema que costaba 11,500 pounds en ese entonces ahora costaría alrededor de 4,000 pounds o tal vez 4,500 pounds sin siquiera tener en cuenta la inflación. Es tan barato ahora. Puedes producir electricidad a partir del viento o solar mucho más barato que cualquier combustible fósil y ciertamente mucho más barato que la energía nuclear que nunca incluye los costos de limpieza. Así que en realidad es posible hacerlo. De hecho, Gran Bretaña podría haber estado mucho más avanzada en esto de lo que está. Está bastante avanzada, pero podría haber progresado mucho más rápido. Esencialmente es posible cambiar a sistemas renovables y reducir significativamente la producción de dióxido de carbono en una década. Y solo tenemos, en el mejor de los casos, una década para hacer cambios significativos. Incluso entonces vamos a tener un periodo bastante complicado. Lo que estoy diciendo es que esta es una área donde realmente hay motivos para el optimismo siempre y cuando obtengamos la voluntad política y el apoyo público para hacerlo. Solo necesitamos que unos pocos países se muevan mucho más rápido de lo que están haciendo actualmente para tener un impacto más amplio. Creo que tenemos una oportunidad con esto de adelantarnos al juego, pero va a ser algo muy ajustado, me temo. Relacionado con eso, quiero decir brevemente que mi propia opinión es que tenemos tres grandes tendencias a nivel mundial que están interactuando negativamente, pero que podrían estar interactuando positivamente. Uno, obviamente, es que los límites al crecimiento finalmente están sobre nosotros, 50 años después de la publicación original del estudio del MIT. Sabemos que esto es algo con lo que posiblemente podríamos lidiar. Lo que se relaciona con eso, en mi opinión, es que tenemos una situación socioeconómica mundial donde los pobres no se están volviendo más pobres, pero cada vez más personas están relativamente marginadas. Las concentraciones de riqueza son bastante asombrosas ahora y se están ampliando aún más casi cada semana. Eso tiene el potencial de provocar grandes revueltas desde los márgenes, si se quiere. Pero el tercer factor, creo, es que toda nuestra cultura militar es una de mantener el control. Yo lo llamo lidismo. Es como una tetera hirviendo, una olla hirviendo. Es como un tetera hirviendo, una pan, mantén la tapa puesta, suprime las cosas y eventualmente explota en tu cara. Y eso creo es lo que potencialmente estamos enfrentando. Es la interacción de esos tres factores lo que es realmente crucial. Estoy terminando un libro corto sobre esto. Cuando digo corto, quiero decir realmente corto, 25,000 palabras en total para tratar de transmitir estos puntos porque realmente no se están haciendo. En realidad, tenemos tres problemas vinculados que necesitan ser vistos como un todo. Tienes que abordarlos averiguando cómo alejarte de sus interacciones negativas y hacerlas más positivas. Pero eso va a requerir mucho trabajo duro durante los próximos cuatro o cinco años o más, me temo. El poder de Estados Unidos se basa en una cosa, el petrodólar. La mayoría de la gente no sabe realmente qué es el petrodólar o cómo funciona, pero es la savia de Estados Unidos. Sin el petrodólar, no habría superportaviones alrededor del mundo. Preveo desafíos para que esos grupos de interés acuerden esta transición. En este momento, tenemos esta tormenta de nieve en California. Hablé con alguien de California hoy que me dijo que la última vez que tuvieron una nevada significativa fue hace unos 30 años y tuvieron alrededor de dos pies de nieve. Ahora, carreteras enteras y kilómetros de camiones están cubiertos de nieve. El clima está cambiando en todas partes. Los polos se están derritiendo. Si el mensaje está claro, como dijo alguien a quien entrevisté recientemente, necesitamos leerlo y no lo estamos leyendo. No, no, estoy de acuerdo. Quiero decir, mira los incendios masivos en el norte de Canadá hace dos años. La magnitud de ellos era increíble. Mi esposa y yo tenemos una pequeña propiedad con algunas hectáreas. Hemos estado cultivando nuestra propia comida durante años y hemos vivido en el mismo lugar durante 50 años. He visto cómo cambia el clima. La forma en que puedes cultivar cosas ahora es diferente. Experimentamos periodos repentinos de lluvias intensas que no teníamos antes. Trabajé en Uganda al principio de mi carrera y la intensidad de las lluvias tropicales es muy diferente de las lluvias templadas. Pero ahora las lluvias templadas están comenzando a comportarse de manera similar. Es obvio. Si los vientos predominantes se mueven sobre océanos que están incluso un grado y medio más cálidos que antes recogen más humedad. Cuando esta humedad llega a la Tierra se deposita causando impactos significativos. Por ejemplo en Gran Bretaña las inundaciones que solían ocurrir una vez cada 100 años ahora están ocurriendo cada 10 años. La situación se está acelerando. Desafortunadamente los intereses de la industria de los combustibles fósiles hacen que sea muy difícil cambiar de rumbo. Sin embargo es interesante notar que algunas de las grandes empresas de ingeniería del mundo han reconocido la necesidad de cambiar a energía renovable. Ven que en poco tiempo todos tendrán que adoptar la energía renovable porque no habrá alternativa. Uno de los mayores o tal vez incluso el mayor contaminante son los ejércitos. Sí, de hecho. Entonces se necesitaría un acuerdo mundial. Estamos saliendo del momento unipolar que Estados Unidos ha disfrutado durante digamos tres décadas. Ahora estamos en un mundo multipolar con intereses conflictivos y escasez de recursos. ¿Qué tan probable crees que es que el mundo llegue a tal acuerdo? ¿Sabes que el mundo viene a un acuerdo? Bueno, pongámoslo de esta manera, o llegamos a un acuerdo o pasamos por tiempos tan difíciles que nos vemos obligados a cambiar. en los próximos cuatro o cinco años, podríamos enfrentar problemas climáticos realmente serios. Una gran ciudad del norte podría verse gravemente afectada por inundaciones, vientos increíblemente fuertes o incendios masivos. Un choque así podría realmente empezar a despertar a la gente. Ojalá no fuera así, pero creo que eso es probablemente lo que sucederá. Quiero decir, tengo esta especie de definición personal de profecía, que es sugerir lo posible. Es sugerir lo posible que puede ser tanto bueno como malo. Creo que deberías concentrarte en donde puede ser bueno, donde puede ser positivo. Podrías tener tu avance cuando se haga evidente que no hay otra manera más que tomar este camino a menos que quieras un desastre total y absoluto. una catástrofe global. En cierto sentido, uno es cautelosamente optimista de que prevalecerá el sentido común, pero me temo que va a ser algo muy ajustado. Muy cerca. Profesor, un tema más con su amable permiso, y ese sería la guerra en Ucrania. He visto que ha escrito extensamente sobre ello. He hablado con bastante gente sobre el tema, y mi pregunta favorita es la expansión de la OTAN. Parece haber una acalorada discusión sobre si la expansión de la OTAN es la verdadera causa, la causa raíz de la invasión de Rusia. ¿Cuál es su opinión? Creo que ha sido un tema importante. Esencialmente hubo oportunidades desde la década de 1990 para prevenir que este tipo de situación se desarrollara. Creo que el gran error fue subestimar a Putin. Es un político extremadamente hábil e inteligente, y sabe cómo manejar los problemas desde la perspectiva rusa. La realidad es que Occidente, si miras hacia el periodo entre aproximadamente 1990 y 1996 o 1997, trató a Rusia mal. Durante ese tiempo, la tasa de pobreza en Rusia era alrededor del 35% de la población, y la esperanza de vida de los hombres estaba disminuyendo, en parte debido al consumo excesivo de vodka. Rusia fue tratada con desprecio por los países occidentales, partiendo en el aspecto económico. Ahora, vivo en un país que perdió su imperio más o menos completamente hace unos 40 años. Aún así, ha tomado 40 años siquiera comenzar a aceptarlo, lo cual es extraordinario. Los rusos perdieron su imperio en 40 semanas y luego fueron tratados con desprecio. Esto hizo mucho más fácil para Putin desarrollar su base de poder, particularmente entre 2000 y 2008 o 2009. Cuando la expansión de la OTAN se convirtió en un resultado claro, resonó profundamente con la visión de Putin de Rusia como una gran potencia. Este sentimiento también tocó una fibra sensible en muchos rusos mayores. creo que hay que distinguir la visión de Rusia de las personas mayores de 50 años en comparación con las de 20 a 25 años. Está ocurriendo un cambio, pero es muy lento. Mientras tanto, Putin puede desarrollar su base de poder. En respuesta a tu pregunta, sí, la expansión de la OTAN hizo esto mucho más probable. Pero hubo otros factores involucrados, incluyendo lo que Putin quiere en última instancia. Para eso, hay que remontarse a toda la idea de la nueva Rusia, rastreando hasta los rusos blancos de la década de 1920. Sobre esa base, es una situación difícil. Lo clásico sobre Ucrania y Rusia ahora es que ninguna de las partes puede ganar, pero ninguna de las partes puede perder. Si Rusia logra avances importantes en los próximos meses, la OTAN no tendrá otra opción que acudir en ayuda de Ucrania aún más debido a su propia percepción de su estatus. Si ocurre lo inesperado y Rusia pasa a la defensiva, siempre existe el riesgo de una escalada por parte de Rusia. Esto tiene que terminar en negociaciones, por incómodas que sean. No hay señales inmediatas de eso en este momento, pero en algún momento creo que las habrá. Hay muchas rutas indirectas disponibles y personas van a bajar entre bastidores, pero sin éxito en este momento. La expansión de la OTAN desde la perspectiva rusa significa armas nucleares de la OTAN en suelo ucraniano. Si comparas esto con la crisis de los misiles en Cuba, es una situación similar. Rusia quería colocar algunas armas nucleares a sólo unos pocos kilómetros o millas del territorio continental estadounidense y casi tuvimos una tercera guerra mundial. Ahora, esperamos que los rusos acepten lo que nosotros, Occidente, estamos haciendo. La mayoría de la gente ya no recuerda la doctrina Monroe es un doble estándar similar a la situación con Israel y Gaza. Es un doble estándar desde nuestra perspectiva occidental hacia Rusia. Sí, y es muy difícil entender cómo Rusia ve el mundo, lo cual es complejo. Había una fuerte población étnica rusa dentro de Ucrania y ellos creían que habían sido tratados injustamente en los últimos años. Este problema a menudo se pasa por alto. El desafío con este tipo de trabajo es tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro lado, lo cual puede hacerte impopular. Sin embargo, no creo que haya otra manera de empezar a resolver conflictos. Ucrania y Gaza, por diferentes razones, tienen problemas profundos con superar muchos otros conflictos. Uno tiene que recordar que ha habido conflictos multigeneracionales. mire a Pakistán e India. Hay muchas partes del mundo donde existen estos conflictos, pero en algunas áreas la situación se alivia con el tiempo. Si volvemos al tema nuclear, en 1982-83, la mayor preocupación era si llegaríamos siquiera a 1990 debido al miedo a una guerra nuclear. Lo hicimos, quizás más por suerte que por diseño, pero lo logramos. Siempre hay esperanza. Sin embargo, la situación actual es particularmente difícil debido a la interacción de diferentes factores a nivel general y los casos específicos tanto en Ucrania como en Gaza en este momento. Ambos conflictos debilitan individualmente la posición de Occidente en el escenario global. Y ahora tenemos dos de ellos, con un tercero que potencialmente involucra a China. Un ejemplo que me gustaría discutir son los ataques al Nord Stream. He hablado de esto con el profesor Jeffrey Sachs, Noam Chomsky y analistas de la CIA. ¿Cuál es tu opinión sobre quién lo hizo? Sería absolutamente sincero. No lo sé. Hay diferentes actores que tendrían interés en hacerlo y no me convencen ninguna de las teorías. Muy fácilmente se entra en el territorio de las teorías de conspiración, así que no es algo sobre lo que expresaría una opinión firme en este momento. Está bien. Pero el mayor de esto no se ha contado con lo que se ha trabajado en el centro de McKinsey que se va a hacer. Escaped aquí, ¿verdad? Sí, sí. Aunque puede estar equilibrado por lo que está sucediendo en Washington. En uno de los países del sur de Asia hay una gran liberación en curso en este momento. ¿No es así? Pero sí, fue un desastre. Cualquier gran liberación de metano es preocupante. El metano solo dura alrededor de un año en la atmósfera, pero durante ese tiempo una gran explosión puede contribuir significativamente al calentamiento global. El metano es muy peligroso en ese sentido. El metano es muy peligroso en ese sentido. Sí. Y por último, si tomas una vista panorámica de todos estos temas y más, porque no podemos discutir todo, ¿verdad? Nuevamente, hablé de esto con varias personas. El declive del poder occidental en el escenario global y lo que significa. Por ejemplo, en la entrevista con Tucker Carlson, dieron un par de entrevistas adicionales describiendo cómo era en Moscú. Otro ejemplo son algunas de las ciudades chinas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Si no lo ves, no lo crees, sí. Y luego, lo comparamos con lo que está sucediendo en los Estados Unidos en este momento. Tenemos alrededor de 30 millones de personas sin hogar. Hay un colapso del orden civil. Hay multitudes masivas asaltando casas y centros comerciales. Hay una epidemia de opioides con personas actuando como zombies. ¿Cuál es la droga? Olvidé el nombre. Hay cientos de personas defecando en las aceras. La infraestructura crítica no se mantiene. Hay grandes agujeros en las calles de Nueva York. No son estas indicaciones de que algo en el sistema está fundamentalmente defectuoso. Creo que sí. Tuvimos un periodo en Gran Bretaña hace 40 años cuando la gente solía hablar de la riqueza privada y la pobreza pública. Lo que creo que hay que añadir a esto, y estoy de acuerdo contigo sobre lo que está sucediendo, es la extraordinaria brecha entre riqueza y pobreza. Riqueza pobreza no es el término correcto. Me refiero a la concentración de la riqueza entre unas pocas decenas de miles de personas en un país como Gran Bretaña, o unos pocos millones de personas en los Estados Unidos. La gente simplemente no lo comprende. Probablemente estés familiarizado con uno de los periódicos más completos de Gran Bretaña, el Financial Times. La edición impresa del sábado del Financial Times tiene varias secciones, una de las cuales es propiedad. Te da una indicación de cómo los elementos más ricos de la sociedad pueden operar. Esta concentración de poder está enfocando nuevos tipos de poder en relativamente pocas manos. Pero lo que estamos perdiendo de vista es que esto no solo está ocurriendo en países como Gran Bretaña o Estados Unidos, o incluso Australia o Japón, aunque menos en Japón. El impacto del neoliberalismo 40 años después se está sintiendo en todo el mundo, lo cual ha sido en gran medida pasado por alto. Por ejemplo, la tercera persona más rica del mundo, India, y la cuarta más rica es mexicana. Estás obteniendo enormes concentraciones de riqueza en países relativamente pobres. Eso también agrava el problema de las disparidades de riqueza en los estados más ricos. En la década de 1990, el trabajo que estaba haciendo con algunos colegas señalaba las vulnerabilidades de los estados industriales urbanos modernos. Sospechábamos que el ejemplo a observar era el intento de 1993 de destruir el World Trade Center, que estuvo muy cerca de completarse. La gente debe haber comprendido este tipo de vulnerabilidad entonces. De hecho, escribí un libro sugiriendo que algo como la destrucción del World Trade Center podría suceder. se publicó aproximadamente un año antes de que el World Trade Center realmente cayera. No se vendió muy bien inicialmente, pero se vendió mucho mejor en la segunda edición después del evento. El punto es que hay vulnerabilidades que no apreciamos completamente. Creo que lo que no estamos apreciando ahora es el riesgo de revueltas genéricas desde los márgenes con movimientos sociales que se desarrollan y que son esencialmente antiélite. No es muy posible que estos movimientos se desarrollen en los Estados Unidos y en otros lugares. Sin embargo, creo que es más probable en el sur global. Está abundantemente claro que el momento imperial para los Estados Unidos y sus aliados ha pasado y estamos avanzando muy allá de un mundo unipolar. Como dices, el momento unipolar ha pasado, pero eso no significa que ahora tengamos solo dos o tres nuevos centros de poder. Es mucho más difícil predecir cómo se desarrollarán las cosas con la influencia de las multinacionales, los cambios en la distribución de la riqueza y las capacidades de militarización. Además, hay límites al crecimiento. Cuando juntas todos estos factores, se crea un mundo realmente impredecible. Todavía hay potencial para evitar problemas mayores, pero en mi opinión, será una decisión muy ajustada. Ese es un elemento que no mencionaste, la pérdida de empleos causada por la inteligencia artificial y la automatización. Principalmente porque no es un área en la que tenga suficiente conocimiento para predecirlo. Lo único que diría, que quizás sea incómodo, es que cuando se entra en cualquier desarrollo importante que tiene el potencial de acumular riqueza en ciertos sectores, esos sectores se destacan. Y creo que una de las preocupaciones que tengo sobre la IA es que puede haber muchos aspectos beneficiosos, pero la forma en que las sociedades están organizadas es poco probable que esos beneficios tengan prioridad sobre otras consideraciones. Ya hay varios gobiernos hablando seriamente sobre la renta básica universal. La siguiente pregunta que también discutí es qué les estamos dando a esas personas para hacer. No es suficiente para una población marginada tener solo un techo y pan. La gente quiere un propósito en la vida, ¿verdad? Sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Profesor Rogers, hay algo que no hayamos discutido que sea muy cercano a su corazón. Oh, no lo sé. Tendría que pensarlo. Supongo que lo que trato de trabajar más en este momento es entender cómo se desarrollan los conflictos particulares. He hecho bastante sobre Gaza y Ucrania, pero ahora estoy en la posición afortunada de ser un académico semi-retirado, así que no tengo que cumplir con los requisitos de la universidad. Esto me permite ser más un investigador independiente, lo que significa que tengo que ser más cauteloso para hacerlo bien. Una y otra vez se reduce a la combinación de factores que podrían funcionar bien pero que no están funcionando bien en la actualidad. Lo importante es tratar de crear una transición que conduzca a un mundo relativamente más pacífico. Ahí es donde necesitamos concentrar tanta atención como podamos. Un periodo de cambio. Mi temor es que empeore significativamente antes de mejorar. Sí, supongo que de alguna manera uno siempre tiene que confiar en lo que se puede hacer bajo circunstancias extremas. Otra cosa es que si uno ha estado trabajando en temas como amenazas nucleares y terrorismo, solo hay tres opciones personales. Volverse alcohólico, volverse suicida o mantenerse optimista. Creo que elijo la última opción como la mejor. Y creo que me quedo con la última como la mejor. Profesor Rogers, en esa nota, quedémonos con la última. Quedémonos con ser optimistas. Realmente aprecio el tiempo que me ha dado. Muchas gracias. No puedo prometer que nunca volverá a saber de mí. Al contrario, de hecho. Está bien, justo. Muchas gracias por organizar. Adiós. Bye. Bye. ¡Gracias por ver el video!